Reciclar y trabajar, mi caja de fotos Yo tengo una caja de bombones transparente y unas fotografías para recortar Yo corto las fotografías y las pego en la caja Yo tengo papel de colores y cartulina verde Yo pego el papel de colores en la tapa de la caja Yo pego la cartulina verde Yo pongo pinzas alrededor de la caja Para que se pegue la cartulina verde Yo pongo celo naranja en las esquinas Y pongo un pequeño trozo de papel de colores sobre la cartulina verde Mi caja transparente está terminada y reciclada Agur Y ya está listo de papel de colores en la caja Y ya está listo de papel de colores en la caja